En Granada, una línea une nuestros pasos. Una línea trazada con rigor, esfuerzo y complicidad. En el que cada trazo es una idea, y oirás por las caladas celosías, casidas amorosas de otros días. Desde diferentes puntos, nos encaminamos hacia una misma meta. Granada. Somos neumólogos, fisioterapeutas, cirujanos torácicos y enfermería, sumando respuestas para dar la mejor atención a nuestros pacientes. La misma luz de seda, la misma paz ambiente, arrullando los cármenes con su vaivén de cuna. En el servicio, la consulta o el laboratorio, trabajamos con generosidad y compromiso, para conocer más y mejor las enfermedades respiratorias, para nuestros pacientes. El agua me envolvía con rumores de color y frescor sumos, cerca y lejos. Música de agua. Música hecha agua sucesiva, interminable. Avanzamos hacia un objetivo común, en busca de la excelencia. Somos más de 3.800 profesionales. Juntos, somos SEPAR. Y en 2016, nuestros caminos se cruzan en Granada. Y pienso que la sombra te hará clara y distinta, que todo el sol del mundo en ti descansa. Nunca fui a Granada. Mi cabeza cana los años perdidos. Granada tiene 2 ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, 1.001 surtidores. Tiene una fábrica de hacer guitarras y bandurrias, una tienda donde venden pianos y, sobre todo, tambores. Tiene 2 paseos para cantar y uno para llorar, la Alameda de los Tristes. Y tiene una legión de pirotécnicos que construyen torres de ruido con un arte gemelo al Patio de los Leones. Música de agua. Música de agua.